Es que te tengo que olvidar Porque este amor me está botando Y si no te tengo a mi lado ¿Para qué seguir llorando? No sabes cuánto duele Quiero estar pensando en ti No sabes cuánto sufro Recordando tus besos La vida que he llevado a tu lado Fueron tan hermosos momentos Y cómo olvidar tu amor Cómo me hacías el amor Es que te tengo que olvidar Porque este amor me está botando Y si no te tengo a mi lado ¿Para qué seguir llorando? Es que te tengo que olvidar Porque este amor me está botando Y si no te tengo a mi lado ¿Para qué seguirte amando? Bueno, la de mí no sabe lo que seguir llorando me След A shortest que de mi abafuado Me la paso pensando en vos La tendria que seguir llorando Tengo miedo a la realidad Solo déjate mi vida Esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Eres una dulce niña mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Sin vuestras en mi mente De día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida Soy mi sueño, mi amor Es puro mi Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu exacto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Cuando subimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Ni te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de mí Que sepan que tomé Y que hoy me borraché Por ti Hoy no se escriben cartas Para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se manda el solomés Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar No es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Me ha llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, ya no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Es que era para ti Y con toda la ilusión Que algún día tú fueras Solamente para mí O para mí Para vos Amor, amor Una vez más ¡Eh! ¡Renicero! ¡Con sentimiento! ¡Cumbia! ¡Ahí no vas! Yo no puedo aguantar Este dolor que estoy sintiendo Me cuesta aceptar Que todo ya terminó No te puedo olvidar Ay, qué caro estoy pagando No sé qué hice mal Mi corazón se ha destrozado Te extraño, mi amor No lo voy a negar Mi vida sin vos Ya no tiene valor Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no sufrir Para no llorar Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no sufrir Para no llorar Tu sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelillo de este coro Voy a fumar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar De Paraguay Suena Talento de barrio Sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelillo de este coro Voy a fumar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar Ya te cansaste De mis berretines Porque no soy Como esos giles Porque la valencia Es mi rutina Posee tu casa Y yo la esquina Y ahora me quiero matar Porque la valencia Es mi rutina Corre careta Insentida Y ahora te quieres Machar No vayas a llorar Te digo la verdad Me enamoré Sin pensar en ti Perdóname ya Otro amor encontrarás Que te haya olvidado Dolor que te causé Perdóname ya Empezar no tenía comparación Vos dejás las dos La dimensión Te juro que llenabas Mi corazón De repente Suyó una nueva ilusión No, no fue traición mujer Solo pensaba Despechado Esa vez que me cortaste Y por otro me dejaste En esos días la conocí Cuando llorándome veía Pudo consolarme Luego me llamaste Corriendo te fui a buscar No la dejaba Nunca de visitar Y hoy yo tengo que aceptar No, no, no No vayas a llorar No te digo la verdad Me enamoré Sin pensar en ti Perdóname ya Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname ya Perdóname ya Oh ya No, 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 no llores Estoy pensando en vos y no encuentro salida a este dolor No puedo olvidarme de tus besos y arrancarte de este tonto corazón De vos no quiero saber nada y vas a pagar por esta traición Te di lo mejor que tenías y no te importó destrozar mi ilusión Me cuesta olvidar lo que siento y los lindos momentos que pasen con vos Sufrirás lo que yo estoy sufriendo y vas a llorar, lo juro por Dios Lo que me hiciste no tiene perdón, vas a pagar por tu maldita traición No tienes nada, no tienes corazón, vas a pagar, sé que vas a llorar Días y noches vivo amargado, por un amor que no vale un centavo Te burlaste de este tonto enamorado, vas a pagar, sé que vas a llorar Hecho puta estoy por vos, destrozaste mi corazón Voy a pasar la noche tomando por tu amor y llorando hasta que salga el sol Hecho puta estoy por vos, destrozaste mi corazón Voy a pasar la noche tomando por tu amor y llorando hasta que salga el sol No se importa que te avise, complice de nuevo Salí, salí, salí que no te avise Si no reiré, señor, haré, sé que me sirve tu recuerdo No aguantaría estar viviendo sin tus besos Si no reiré, se moriré, mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Corazón de miel, te extraño tanto, no te vuelto a ver Me duele el alma desde que te fuiste, estoy muriendo de tristeza Ay, corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Paso llorando por ti día y noche, necesito que regreses Si no reiré, señor, haré, sé que me sirve tu recuerdo No aguantaría estar viviendo sin tus besos Si no reiré, se moriré, mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Maldita la hora y el día en que te conocí Pero el culpable es mi corazón que no se olvida de ti Maldita la hora y el día en que te conocí Pero hoy en día tendrás que pagar lo que me hiciste sufrir Te he dicho tantas veces que yo jamás podré engañarte Que eres tú la única en mi vida y no podría lastimarte Y ahora que te alejaste de mí, yo sé que voy a extrañarte Pero voy a luchar contra el mundo y voy a recuperarte Me necesito el poder, una para vos Para vos, para vos, para vos, para vos Hasta aquí llegó lo nuestro Me cansé de tus mentiras Siempre te perdoné Porque toda mi vida Pero ya no aguanto más No logro entender Por qué tengo que perder Ojalá Que algún día Alguien te haga llorar Por amor Como hoy sufro yo Fácil lo será Pero te olvidaré Enamorado estaba de ti Cuanto me arrepiento Fácil lo será Pero te olvidaré Y verás que después de unos días sin mí Querrás volver Y ya no estaré Y ya no estaré No para ti Y ya no estaré Y una vez más Los cachorros De la línea Tres, dos, tres Mega paz Si no me Así sos Loca, así sos Te gusta Te gusta la joda La noche Y el alcohol Así sos Loca, así sos Yo no me imagino Pasar la vida con vos Así sos Igual que un perro sos Siempre hay acostado Y la guitarra a tu lado Así soy Igual que un perro soy Solo a veces pienso En el futuro De los dos Mi madre me dice No rescate en tu laburo Que deje el ajo de vista Te lo vio platudo Pero tú siempre andas Detrás mío Me estás provocando Quieres salir conmigo Mi hijo Mi amor Tres, tres, tres Tres, tres, tres Ni de plata Ni de bronce Por lo mismo Tres, tres, tres Los que llegaron Pa' quedarse Esto es de oro Papá Y una vez más Quien, quien, quien Y los cachorros Que la tía Tres, tres, tres Ya yo me cansé de llorar Ya yo me cansé de llorar Ya yo me cansé de sufrir Pero uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ya yo me cansé de llorar Ya yo me cansé de sufrir Pero uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Amor Que si tu nena no fue esa mi intención No me dejes que no vivo sin tu amor Sin ti yo no sacaría Yo te extraño noche y día Ya mucho me hiciste sufrir Siempre que volvabas de mí Ahora regresas llorando Sificando mi perdón Ya yo me cansé de llorar Ya yo me cansé de sufrir Pero uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ya yo me cansé de llorar Ya yo me cansé de sufrir Pero uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Porque eres tú la fuente de toda mi inspiración La que mata mis sentidos y me roba el corazón Haría lo que fuera por ganarme tu querer Porque sabes que yo soy tu hombre Y tú eras mi mujer Sabes que te quiero con todo mi corazón Eres la única en mi vida que me entrega la pasión Yo sé que he sido tonto pero me costó entender No supe lo que tuve y ahora me tocó perderte amor Yo quise estar contigo para hacerte feliz Veniéndote a mi lado yo te hice sufrir No me duelen los recuerdos por ya no tenerte aquí Y quiero que tú me escuches lo que vengo a decir Que me duele el corazón y no encuentro explicación Pero mi vida sin tu vida ya no tiene dirección Es difícil para mí encontrar la solución Admito que fallé y que tú tienes la razón No te imaginé que por amor iba a llorar Y que muchas lágrimas por ti va a derramar Sé que la bebida no es la mejor solución Pero siempre ayuda a calmar el corazón Como iba a saber que yo me iba a equivocar Y que a mi amor el viento se lo iba a llevar Pero a veces amas a quien no te pueda amar Ya no sé qué hacer, este dolor me va a matar Ay que me hiciste no te puedo olvidar Que de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y te reíste de mí Y ahora vivo sufriendo por ti Ay que me hiciste no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y yo ni cuenta me di Y ahora vivo sufriendo por ti Para qué te enamoraste de mí Si dices que soy un bandido infeliz Nadie te obligó a que me quieras a mí No tengo la culpa de que estés así Yo solo una noche contigo fui feliz Eso no significa que me enamoré de ti Sabías muy bien que yo siempre fui así O acaso esperabas que cambie por ti Ay que me hiciste no te puedo olvidar Que de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y te reíste de mí Y ahora vivo sufriendo por ti Ay que me hiciste no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y yo ni cuenta me di Y ahora vivo sufriendo por ti No por favor no me busques más Estoy con otro y no lo voy a negar Si al final la cuenta te salió mal Los platos rotos no los voy a pagar Me abandonaste y no te importó Que yo esté muriendo de dolor Si estabas gozando con otro amor Ahora no quieras pedirme perdón Ya es muy tarde para volver a llamarme Ya es muy tarde para volver a buscarme Otro ocupa el lugar que tú dejaste Lástima que no supiste valorarme Ya es muy tarde para volver a llamarme Ya es muy tarde para volver a buscarme Otro ocupa el lugar que tú dejaste Lástima que no supiste valorarme No aguantaría perderte No voy a aceptar Que me digas que ya me dejaste de amar Nunca te valore ni te di tu lugar Y me duele saber que en tus brazos estás Hoy te ruego me des otra oportunidad Para poder demostrarte que voy a cambiar Necesito tu amor Vuelve ya por favor Que mi vida sin ti ya no tiene valor Ya es muy tarde para volver a llamarme Ya es muy tarde para volver a buscarme Otro ocupa el lugar que tú dejaste Lástima que no supiste valorarme Ya es muy tarde para volver a llamarme Ya es muy tarde para volver a llamarme Ya es muy tarde para volver a buscarme Otro ocupa el lugar que tú dejaste Lástima que no supiste valorarme Si me juraste que me amabas Oh, 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 me dijiste que me amabas Oh, 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 era todo una mentira Como un toco de que ir Todo era fantasía, ya no creo más Me dijiste que me amabas Oh, 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 me dijiste que me amabas Oh, 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 era todo una mentira Como un toco de que ir Ay, todo el tiempo me mentía Y ahora vuelves tu camino Es por mí Me dices te quiero, me dices mi amor No creo en tus palabras, no creo más en vos Me dices te quiero, me dices mi amor Lo siento es que te quiero Pues ya no creo en vos Ay, amor ¿Cómo pudiste mentir? Hey, chile Apegad 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 Quiero encontrar la forma de salir Quiero poder olvidarme de ti Y es imposible si te quiero igual ¿Cómo olvidarte si en mi mente estás? No quiero soñarte más, baby No quiero quererte más De mi vida te quiero arrancar Para siempre, nunca más Ni verte Tanto me hiciste llorar No se me dejaste mal Por favor marchate ya De una vez déjame aquí tranquila Con la vez que tú Ahora me piensas olvidar Yo nunca te voy a dejar Siempre a tu lado voy a estar Siempre a tu lado voy a estar Todo este tiempo fui muy tonta Y me arrepiento Dame una oportunidad Por favor una vez más Ahora vete No te quiero ver más Mejor recorte tus cosas Ya no seré la tonta Ahora vete Pero muy lejos de acá Mejor déjame sola Te trataré de olvidar Yo juego con huevos Fuertemente a mi lado Pero es grande el deseo Al que me tienes amarrado Puedo perderlo todo Ya no me importa nada Invaliste mi vida Con el cuerpo en tu mirada Porque sabes que soy Completamente enamorado Y voy a pasar mis días a tu lado No me importa que mis amigas Hacen que eres una bandida Por más que te vayas con él Siempre serás mi preferida Bandida Eres una bandida Que llegaste un día Llenaste mi vida Con falsa ilusión Bandida Mi perfecta bandida Con absurdas mentiras Se endulza mi vida Con fuego y pasión Bandida Eres mi preferida No imagino ni un día Si tu compañía Tu cuerpo y tu voz Bandida Eres una bandida Que llegaste a mi vida Y prendiste una herida En mi corazón Y de nuevo Jessica La cachorrita Cumbia Con amor Mala noche Recordarte enamorada Una persona que mudara Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que te mueres sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra noche Otra luna Otra luna sin tu vida Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te viciaré Te viciaré Te viciaré Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Maldito tu corazón Y el mío Y el mío Tienen algo Te extraño Te extraño mucho Y te quiero Me parece un sueño Sin ti no aguanto más Ay amor Por favor regresa Porque sin ti Mi vida ya no tengo fuerza Ay amor Por favor regresa Te esperaré Aquí Hasta que muera Aquí se llega La peñonera De la cumbia La cachorra Y cómplice de nuevo Salí, salí, salí Que no te pises Ya no confío Más en vos Ya no confío En tu falso amor Ya de memoria Sé tus excusas Fui tu juguete Esto se acabó Ya no confío Más en vos Ya no confío En tu falso amor Ya de memoria Sé tus excusas Fui tu juguete Esto se acabó Mi vida En qué fallado Si soy el amor Yo te he entregado Olvida todo lo pasado Y por favor Volver a mi lado Si te fuiste Para qué volviste Que te creíste Yo no soy Tu chiste Búscate a otra Y tú me perdiste No quieras Volver mucho Daño Me hiciste Ya no confío Más en vos Ya no confío En tu falso amor Ya de memoria Sobre tus excusas Fui tu juguete Esto se acabó Ay nunca te fallé Nunca te mentí Son puras mentiras Lo que dicen de mí Sabes que te crees Que sin ti no vivo Y por algo que no hice Me alejaron de ti Rito pa' Quiero estar de tu boca Quiero Que me dé Muchos besitos Que me dé Mucho amor Y una más para dos Ocho, gozo, diez Y otra vez Y ocho, dos, de la niña Tres, tres, tres Dice tu boca porque me gusta y me provoca Que me den muchos besitos, que me den mucho amor Pero no sabía que tu boca era perdidosa Y que solo me darías besitos de traición Y cada vez que me enamoro y pienso que encontré el amor No me va bien, solo le doy tristeza a mi corazón Y aquí me ves, otra vez lo pensé Otra vez voy a caer Otra vez me ilusioné Maldito corazón, corazoncito de algodón Que no se me puede curar Siempre lo vuelvo a lastimar Maldito corazón, corazoncito de algodón Que no se me puede curar Siempre lo vuelvo a lastimar Y a dos voces te cantan Para dos, mi amor Ocho, corazonis Y los cachos, de la niña Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres ¿Por qué no vuelves aquí conmigo? Disculpecito, ya no tengo cariño Fue de mi alegría, fuiste mi ilusión Fue de la niña y ahora se robó mi corazón Tengo que confesarte ahora que te perdí Que me siento solo que sin ti no sé vivir No sé tu boca Porque me gusta y me provoca Que me den muchos besitos Que no me den mucho amor Pero no sabía Que tu boca era mentirosa Y que solo me darías Besitos de traición Y cada vez Que me enamoro y pienso Que encontré el amor No me va bien Solo le doy tristeza a mi corazón Y aquí me ves Otra vez Rópecé Otra vez Voy a caer Otra vez me ilusioné Maldito corazón Corazoncito de algodón Que no se me puede curar Siempre lo vuelvo a lastimar Maldito corazón Corazoncito de algodón Que no se me puede curar Siempre lo vuelvo A lastimar Tu transmisión República del Paraguay Burromix Burromix Rópecé Arte Bójet Gracias por ver el video.